Nuestro deseo, como tal, sería un poco que para negocios como el nuestro hubiera un mayor y mejor cauce de información y de ayudas, digamos, no directas para fomentar o facilitar que haya negocios similares o en torno, estamos hablando de la lectura, pero bueno, que puedan que puedan fomentar este vicio común de la lectura y que en nuestra humilde opinión, creo que es bastante compartida, consideramos que todos los negocios son distintos, pero consideramos que hay algunos más importantes para la ciudadanía, para la constitución de un barrio, de un tejido cultural, social y con inquietudes, como pueden ser las librerías, evidentemente, las bibliotecas, espacios y propuestas, como todas las que hemos seguido hablando a lo largo de la entrevista, y que eso creo que forman al final un tejido de gente, de seres vivos y seres humanos con inquietudes. V Australian Muy bien R prestigious Me Eners Eners